Yo soy 13 Tengo una pequeña pregunta Es que en 13 News hay una nueva sección llamada Pide Pista Me gustaría saber cómo se puede participar Mi hermano hace unos temas geniales Y a él le gustaría compartirlos con la gente Para ver si les gusta su estilo artístico Y tal vez que ustedes lo incluyan en alguno de sus programas musicales Gracias por su atención Le agradezco a Camilo Guzmán por haber leído mi tweet Es el mejor Gabriela Guantío Hola Gabi, un saludo muy cordial de todo el equipo de 13 News Edición Musical Y por supuesto que hay espacio para tu hermano Que seguramente es un músico muy talentoso Y la cosa es muy sencilla Tiene que mandarnos un video con una muestra de su talento Con una muestra de lo que él hace No importa si canta vallenato, bachata, merengue, salsa, música romántica, pop Lo que quiera que sea Incluso música popular Entonces es muy sencillo Nos mandas una muestra de lo que él hace Aquí a esta cuenta de correo Que es el correo de 13 News Edición Musical Con el hashtag y la cuenta de Canal 13 en Twitter Y nosotros empezamos a ver cómo le abrimos el espacio Por supuesto que es un espacio para ustedes Para los jóvenes del país Para ese talento que no tiene ventana En otro tipo de oportunidades No hay otro tipo de oportunidades Y les queda muy difícil ir a una casa disquera Y de parte de tu amigo Camilo Guzmán Que le dio tu tweet Y que le encanta que estés en contacto con nosotros Chao Subtitulado por Jnkoil